Comenzó a circular en redes sociales un vídeo donde se aprecia a una mujer que con su propia camioneta choca. Se puede observar un coche color rojo con la parte trasera abollada por el choque y una camioneta color negra. Ambos vehículos se encuentran a mitad de la calle y es el coche rojo el que impide la huida de la camioneta, sin embargo el dueño de esta se da en reversa para después circular por encima de la banqueta. Incluso se llevó un pequeño árbol. Asimismo, aparece un hombre, presuntamente dueño del coche afectado, que está hablando por teléfono y al momento de que el otro hombre emprende la huida, él lo sigue con el peligro de ser atropellado. Hasta el momento, el vídeo subido a Twitter tiene 87 reproducciones cabe mencionar que en la publicación se etiquetaron a algunas dependencias gubernamentales como la Dirección Municipal de Seguridad Pública, DMSP, misma que dejó el siguiente comentario, atendemos de inmediato. Su reporte, enviamos policía vía al lugar y pasamos reporte a nuestras unidades para localización y búsqueda del presunto responsable, al parecer hasta el momento no se han presentado cargos, pues podría tratarse de una situación sentimental. Gracias por ver el video.